¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a seguir al décimo condorito. Y si no un condorito antiguo, si bien... Bueno, aquí tenemos a condorito como Hunter Grove, a Washington, 1962. Un año muy juguero para Chile, de la que hizo su mundial. Y acá tenemos a los niños, que tienen los regalos de Santa Condorito. Y bueno, vamos a verlo. Tenemos aquí cartas de parte de fan de Condorito. Tenemos acá condoricosas. Podría soltarme a barba, joven, porque se va a bajar. Ajaja. Acá contamos... Al algún fotógrafo de Condorito, como ha sido su vida de bien niños. Acá tenemos... Acá tenemos... Acá tenemos... Acá tenemos... Y acá se dice ahora. Tenemos a Condorito como boceador. Y bueno... Tenemos acá un... Este de Condorito como loco de manicorio. Tenemos Condorico... O sea, pero Condorito... Tu vas viendo acá... Y como más... Como ha podido... Llegar a esto... A... Que me... Comendar... Con... Un ministro. Jajaja. Ah, qué chistoso. Tenemos acá otro chiste de Condorito. Tenemos acá un Condoricoosa. Y por supuesto... Machiste Condoricoosa. Machiste Condoricoosa. Pues según... Ingenio Valdeon... El creador del corto Rampandam... Este personaje... Le dijo que marcó sus fans. Ajá. Al que trabajó en la película... Cura de... De Condorito. Esto como animador. Yo... Que tuvo que mudarse a Perú para trabajar. Y ahora vive en México. Ahora vive en México. Ajá. Tenemos acá otro chiste de avión... Condorito. Otro chiste... Tenemos acá... Condorito. En duele... Pre... Eca... A... Vido. Acá tenemos... Condorito. En paraguas. Porque están viviendo. Tenemos acá un chiste de Condorito. En el circo. Condorito. Viendo la vista. Aquí. Y puede... Y hacer también una referencia a las cortas. En 3D. Tenemos acá ya lista conjunta con Dorito. Tenemos... Un chiste de obra de teatro. Y... Otro chiste más. Un chiste de obra de teatro... Esa es la otra edición que sacaron. Ya que en ese año... 1962... Sacaron dos... Una por el mundial. Una por el mundial de mi país. Y otra que es... Ésta. Podemos ver a Condorito Casándose junto a Yadita Y acá otro Tico largo de Condorito Ajá Tenemos acá Noche de Pa Porque esta hija se sacó en Navidad Tenemos acá otro chiste Un chiste corto Ajá De día a ellos Están en otra iria Y el otro día Están en otra iria Están en otra iria Tenemos acá otro chiste de árbol Condorito Listo Estamos acá Condorito Como me quiero Acá Condorito Comercozado de ejército Y otro chiste Acá Condorito Musculoso una otra ida y otra ida y el otro ida están en otra ida tengo acá otro chiste de árbol con Dorito listo tengo acá con Dorito como motero acá con Dorito para ejército y otro chiste de árbol acá con Dorito musculoso y otro chiste más otro chiste de árbol y acá más chiste tengo acá con Dorito con Doror de mueve y acá de pintor vamos a la playa en verano acá con Dorito acá con Dorito quemado y acá con Dorito acá con Dorito en Francia y acá con Dorito o sea compres en París acá menciona a Pepe el dibujante de con Dorito y acá se ve un poco el francés y bueno este con Dorito es súper antiguo y que la verdad fue hecha por la marca oligo y bueno eso es todo esta fue mi primera review dale like, suscríbete y dejanse al canal para ver el video todo el día comenten aquí abajo los comentarios adiós y comparte este video con todos tus amigos y luego de tus amigos adiós adiós